Hoy, 22 de noviembre, conmemoramos a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Por lo que dicen sus registros, ella se presenta como parte de una familia noble romana. Hacía penitencias y consagró su virginidad a Dios. Aún así, su padre la casó con un joven llamado Valeriano, sin el saber sobre su consagrada virginidad. En la noche de bodas, ella le confesó su decisión, y le advirtió que un ángel cuidaba de ella. Pero que el ángel lo amaría si la respetaba. Él aceptaría si lograba ver el ángel, pero ella lo invitó primero a creer en Dios, y al bautizarse, podría verlo. Así lo hizo, y solo entonces lo vio, un ángel de pie junto a Cecilia. El ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de ambos. Más adelante, Valeriano y su hermano Tiburzo serían martirizados por su ferviente fe. Cecilia fue llamada para que demostrara su fe en los dioses paganos, pero convirtió a sus acusadores. El papo urbano la visitó en su casa y bautizó allí a 400 personas. Luego, la santa fue llevada a juicio y condenada a morir asfixiada por humo en el baño de su casa. Pero a pesar de la gran cantidad de leña que pusieron los guardias en el horno, Cecilia no sufrió daño alguno. Finalmente, la mandaron a decapitar y el verdugo descargó tres veces la espada sobre su cuello. Santa Cecilia pasó tres días agonizando y finalmente murió.